Cien días de oración Día ochenta y cuatro ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20 Hoy jueves, 18 de junio del 2020, oremos para que Dios nos ayude a implementar principios de salud natural, tanto para nosotros como para nuestras familias. Que pongamos suficiente atención en esto y así ayudar a nuestros seres amados. Oremos por un establecimiento adventista en Kingston, Jamaica, donde venden comidas saludables, libros cristianos y materiales infantiles. Que Dios ayude para que los empleados puedan compartir de su amor con los clientes. Oremos para que Dios obre un despertar en nosotros para que podamos asimilar las lecciones de los escritos proféticos de la escritora inspirada Elena G. de White. Que Dios nos provea sabiduría. Incluyamos en oración a un centro de apoyo para familias con niños autistas en Porto Alegre, Brasil. Es un proyecto que opera con voluntarios para proveer un ambiente abierto de compañerismo. Que Dios los guíe y que su Espíritu Santo trabaje por medio de voluntarios para que puedan alcanzar a la comunidad.